El piragüismo no falta su cita con el Deporto Urensano con motivo de un descenso del Niño que alcanza ya el próximo sábado su 44 edición. Una cita deportiva que es tradicional cuando se acercan los últimos días del mes de junio y que reunirá a los mejores palistas autonómicos con más de 300 deportistas en la línea de salida. K1, K2 y C1 son las modalidades en competición en un descenso que acogen participantes cadete, juvenil y senior. En total 17 kilómetros de recorrido entre los peares y la fresa de Velle que volverán a poblar el río de piragüistas y los márgenes de seguidores. Más de 30 clubes que convertirán una vez más Ourense en una fiesta del piragüismo. El exdeportivista y jugador de la selección española de fútbol, Fran González, pone nombre a un campus para niños y niñas de entre 6 y 14 años que alcanza ya su segunda edición y que llega Ourense de la mano del entrador del Ponto Ourense, Óscar Vivian. Sé que no vamos en 15 días o en un mes a cambiar totalmente la forma de jugar de un niño, pero sí que por lo menos que quede eso ahí. Oye, pues mira, si hacemos estas cosas no las pensamos y sí que puede influir en el rendimiento de un deportista. Sobre todo que sea de calidad, que los niños se diviertan y que sabemos que lo que quieren es la pelota y que jueguen, ¿sabes? Que jueguen, pero con tareas programadas y que valgan. 22 días de fútbol, juegos y diversión que contarán con la presencia del exjugador del Deportivo y de Lourense, José Ramón González, o de Lourensano, Diego Seohane. Dividido a los niños también por edades o por su nivel técnico, ¿no? Porque a veces se producen incongruencias que se juntan niños de mucho nivel con niños de poco. Los de mucho nivel se van a aburrir y los de poco ya no te quiero ni contar. El precio del campus es de 160 euros y los turnos serán del 2 al 13 de julio y del 16 al 27 del mismo mes. Siempre con las instalaciones de Oira como escenario.